¡Gordo! Ya sabes, a otro nivel, es lo que se viene, es al sur van en la casa. Hola, un saludo muy grande y un abrazo para Puxelia, Pulga Enter, para Gordo. Estamos grabando el video con mucha buena energía. De mi nuevo sencillo que se llama Queriendo. Esto es una mezcla de reggae con salsa urbana y sonidos muy visuales. Eso es lo que le llamamos salsa urbana. Entonces, nada pues, estamos aquí con la gente de Pulga Enter y Puxelia, con los mejores de esta vaina. A otro nivel es lo que se viene, esperenlo pronto para mitad de este año si Dios quiere. El CID completo de, a otro nivel. Si Dios quiere, a otro nivel. A otro nivel pa... Con los das, Tú tienes a disposición, tu corazón, y no quieres, no, que yo. Queriendo todo entre ti. Der Dis�ol, El, Amén. Ya saben, estamos en el rodaje de mi primer videoclip como solista, esto es Queriendo, con mucho gusto para ustedes desde Guatavita, Colombia, Cundinamarca, hace lo que hay. Y ahora dime cuando te he correspondido señora, que te la pasas pensando en él. Y yo queriendo todo de ti, mi amor todo es para ti. Y tú, pensando en el otro, que te da muy poco. Bueno mi gente, son las 4 de la tarde y estamos grabando desde las 7 de la mañana, agradeciéndole otra vez a Pulga, Enter, Pincelia y AFN que somos los que nos están vistiendo. Aquí les presento a la diseñadora de AFN. Hola. Con todo el gusto, acabo colaborándole para que el video no sea como si aquí está en televisión. Mucho por ahí. Gracias. Queriendo todo de ti, pero tu indiferencia me hace sufrir. ¿Oh? No. Oh. 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 ¡Gracias!